Jürgen Klopp, el maestro del fútbol. Algunos amores no te exigen nada. Te esperan, te perdonan, te miman, te enseñan y te marcan. Quizás algunos pensamos que pueden ser eternos, como el de Gary Neville al Manchester United, el de Puyol al Barça o el de Maldini al Milan. Después de tantos años de victorias, derrotas, de tantos momentos, ni el más sádico guionista de una historia de amor se animaría a terminar esta película de la que nosotros, los espectadores, nos enamoramos también. Liverpool y Klopp son como las duplas perfectas, como Salas y Zamorano, como Bergkamp y Henry, como Rivaldo y Ronaldo o como Shevchenko y Kaká. Llegó en 2015 y ya todos vamos haciendo nuestro propio duelo de una separación histórica. Jürgen anunció que se irá al final de la temporada 2024. El alemán entregó todo, dejó un estilo marcado, respetó una historia y trajo consigo alegrías por Dokia, una Champions, un Mundial de Clubes, una Premier League, una Supercopa de Europa, una FA Cup, Community Shield y dos copas de la Liga Inglesa. Pero no todo árbol entrega sus frutos rápidamente. Este árbol de fútbol le costó tres años empezar a florecer. Todos estos títulos en nueve años, una locura, ¿verdad? Sobre todo si repasamos los números del Liverpool antes de ese bendecido octubre de 2015. No ganaba la Premier League desde la temporada 1989-1990 con Kenny Douglas, aunque en ese momento no se llamaba Premier League sino Football League First Division. Pero eso es un tema aparte. No ganaba la FA Cup desde 2006, la Carabao Cup desde 2012, la Community Shield desde 2006, la Champions desde 2005, la Supercopa de Europa desde ese mismo año y jamás había levantado un Mundial de Clubes. Todo eso se hizo posible desde octubre de 2015, cuando Jürgen entró en sus vidas. Además, no nos quedemos solo con los trofeos. Su equipo hizo grandes campañas que no pudieron coronarse con el título, como el subcampeonato de la Premier League en 2018-2019 y el de 2021-2022 y las finales de la Champions 2017-2018 y 2021-2022 con derrotas ante el Real Madrid y también la de la Europa League en 2015-2016. El alemán, nacido en Stuttgart en el 67, según me cuentan, fue un jugador trabajador y físico que debutó en el Rottweiss Frankfurt y que luego desempeñó toda su carrera en el Mainz. Se convirtió en director técnico en 2001, ni bien dejó el fútbol profesional y dirigió al Mainz durante seis años, pero nunca logró ningún título. Tuvo un balance de 109 victorias, 78 empates y 83 derrotas. Inmediatamente firmó con el Borussia Dortmund, en el cual estuvo siete temporadas y consiguió cinco títulos, dos Bundesligas, dos Supercopas de Alemania y una Copa de Alemania. Ah, ¿y sabías que también fue comentarista de fútbol? Sí, fue en el año 2005. Colaboró en la televisión alemana comentando los partidos internacionales que disputaba Alemania y también durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Colaboró con la RTL como comentarista junto a Junter Gauch. Pero vayamos al punto clave, a este amor al buen juego que generó el cariño de los hinchas del Liverpool. El 8 de octubre de 2015, Klopp firmó el primer contrato con los rojos. Su primer partido al frente del conjunto red se produjo el 17 de octubre ante el Tottenham por la Premier League 2015-2016, en condición de visitante, con un resultado de 0 a 0. El 28 de octubre logra su primera victoria al frente del equipo tras un partido de la Copa de la Liga por 1 a 0 ante el Bournemouth y el 31 de octubre consigue su primera victoria en la Premier League al imponerse al Chelsea de Mourinho en el Stamford Bridge. Su primera temporada fue subcampeón de la Copa de la Liga Inglesa tras caer en penales en la final ante el Manchester City. En competición europea, el Liverpool también fue subcampeón de la UEFA Europa League al caer derrotado 3 a 1 en la final de Basilea ante el Sevilla. Los primeros títulos comenzarían a llegar recién 4 años después, precisamente en la temporada 2018-2019 que consigue ganarle la Champions en la final al Tottenham después de quedar segundo del Grupo C detrás del Paris Saint-Germain y eliminar al Bayern Múnich, al Porto y al Barcelona de Ernesto Valverde que contaba con Messi, Suárez, Piqué, Jordi Alba, Busquets, entre otros. Al año anterior cabe recordar la fabulosa Copa de Campeones que realiza, llegando a la final pero cayendo en la misma con el poderoso y único Real Madrid. Esa primera Champions League que gana como DT lo consolidaría como estratega y lo llevará a ganar grandes premios individuales. Como entrenador del año en la Premier, mejor entrenador de clubes del mundo para la Federación Internacional de Historia y Estadística, el premio World Soccer, Globe Soccer y premio 11 de oro al mejor entrenador de Europa. Todo esto despertó admiración de varios colegas. El principal es Pep Guardiola con el cual siempre ha tenido una relación estrecha. Su estilo de juego ha puesto en problemas a varios de los mejores equipos del mundo. Llegó a cuatro finales de Champions, dos con el Borussia Dortmund y dos con el Liverpool. Siempre se caracterizó por tener equipos volátiles que saben adaptarse a diferentes situaciones de partido. Equipos rápidos que saben manejar los contragolpes y ser concretos y concisos. Formó al temible tridente reconocido mundialmente como uno de los mejores de la historia entre Mohamed Salah, Roberto Firmino y Sadio Mane. Hoy lo complementa con Salah, Darwin Núñez y Lucho Díaz. Cuando Klopp llegó a Anfield, el Liverpool utilizaba más consistentemente un 4-2-3-1 construido sobre un doble pivote en medio campo. Aplicaban la contrapresión preferida por el entrenador. Sus cuatro atacantes encabezaban regularmente la presión tras pérdida aplicada con una gran agresividad y por lo tanto planteaba su mayor amenaza en las transiciones. Lo que se ha visto desde entonces es una gradual evolución que ha transformado al Liverpool. No solo en un equipo capaz de ganar la Premier League sino también la Champions. El equipo más significativo ha sido en torno a la variedad de su juego de posesión. De su 4-3-3 desde el comienzo de la temporada 2018-2019. Los Reds siguen siendo extraordinariamente efectivos en las transiciones pero se han vuelto cada vez más capaces de dominar la posesión. Más allá de toda su visión y flexibilidad el hecho de que gran parte de su reputación está construida sobre su carisma y la presión tras pérdida que desde hace tiempo ha sido sinónimo de su tipo de fútbol. El sello de la dirección de Klopp es quizás su capacidad de lograr dar equilibrio a equipos desbordantes en calidad ofensiva como ha sido en el Borussia Dortmund y también en el Liverpool. Es un técnico puramente hecho en la Bundesliga pero perfeccionado en la Premier League. Sin dudas el fútbol no será el mismo sin Klopp sentado en el banquillo del Liverpool. Su destino es incierto pero su huella quedará marcada en cada fanático del Liverpool y en cada amante del buen juego. Klopp es sinónimo de grandeza. ¡Gracias!